En el centro de Jilotepec se encuentra uno de los pocos jardines centrales que conservan su estilo de arboleda desde tiempos de la colonia. Cuenta con un kiosco del siglo XVIII. Uno de los monumentos destacados en el municipio es la Cruz de Dendo, construida en el siglo XVI por franciscanos para los viajeros, ubicada al noroeste de la cabecera municipal. Entre las bellezas naturales que destacan en Jilotepec se encuentran Las Peñas, conjunto de monolitos de piedra ubicados en Descaní Alto, lugar ideal para la práctica de deportes extremos. Este lugar es propicio para escalar más de 40 rutas. A 10 kilómetros al suroeste de la cabecera de Jilotepec se ubica el Centro Recreativo Dansho, donde los turistas pueden contemplar las tranquilas aguas de la presa, llevar a cabo un día de campo en familia y practicar deportes acuáticos. Si quieres pasar un momento de sano esparcimiento cerca del centro de Jilotepec, visita el Parque Las Ecuoyas, un espacio donde se puede realizar diferentes actividades recreativas y deportivas, además de contar con grandes extensiones de área verde con un sinfín de árboles ecuoyas, cuya especie es de los más altos y longevos que existen. ¿Y tú? ¿Ya visitaste la Calzada de Los Chitas? Ven a conocer los murales realizados por artistas de los estados de Campeche, Chiapas, el Estado de México, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México y de los países de Colombia y Chile, los cuales plasman aspectos de la tradición chita, pintados dentro del primer encuentro de muralistas Ponle Color al Carnaval, sobre la calle Ángel María Garibay, en Chisda. Y amigos, llegó el momento de presentarles a los seis grandes de este torneo millonario Vallarta 2011, donde cada equipo eligió el orden de su participación en estas dos sensacionales finales. En la primera de ellas presentaremos a todos ustedes al campeón nacional bicentenario Hacienda Tamariz, Rancho El Cócono de la Tercia de Oro, Roberto Hernández, Noé Chávez y Enrique Canales, y no podían faltar los tres potrillos de don Vicente Fernández del Estado de Jalisco, lo que presagiaba una final estrepitosa con grandes puntuaciones.